Hola a todos, bienvenidos a otro video. Hoy voy a hacer algo un poco serio y quiero hablar un poco de mi experiencia aquí en la ciudad de Nueva York, específicamente con lo que está pasando y cómo la situación se está desarrollando aquí con el coronavirus, COVID-19, y qué estamos observando y aprendiendo. Y básicamente ofrecer como un análisis tal vez en que no hemos practicado en la alca más o que no se ha escuchado en las noticias, porque creo que hay mucha información, hay mucha histeria, y entonces creo que es importante tomar un paso atrás y poder ver la situación en una foto más grande, porque esto no solo se trata del virus, sino está mostrándonos la corrupción, la hipocresía dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra economía. Entonces quiero hablar con lo que la situación acá en Nueva York, cómo se está, se está viendo. Básicamente está muy intensa. Han pasado ciertos protocolos por la ciudad tratando de mantener y sostener el virus, ¿cierto? Como obviamente hemos escuchado que es en la casa, que es en la casa, que es en la casa. Claro, que si todos podremos quedarnos en la casa, lo haremos, ¿cierto? Pero eso no es el caso. Por ejemplo, aquí la ciudad ha mandado a trabajadores, han dejado que solo trabajadores que ellos definen como esencial que puedan ir a trabajar. Entonces esto significa la gente que en mayoría trabaja por la hora, ¿cierto? Como gente que trabaja en los supermercados, que trabaja tal vez para el correo, que trabaja en tiendas de herramientas como 99.99 centavos, tiendas, cosas así, ¿cierto? De restaurantes, ciertos restaurantes. Entonces lo que pasa es que mucha de esta gente gana por hora y no salario. Entonces ellos no les dan beneficios. Y ha visto mucha gente que no le están dando protección hasta los mismos negocios. No le están dando a la gente la protección que necesitan como las máscaras y los guantes y cosas así. Entonces es una hipocresía, ¿cierto? Porque a la misma vez le están diciendo a la gente que es en la casa. Pero solo muy pocas personas son afortunadas a tener ese tipo de recursos de no tener trabajo o si tienen trabajo que lo pueden hacer de la casa. Entonces la gente que está más vulnerable es la gente que está en el frente sirviendo a los demás y no le están dando a ellos los recursos que necesitan. Entonces los ponen en un, los están poniendo en sus cuerpos en muy alto riesgo para contraer este virus. Y eso es otra cosa que acá, por ejemplo, hay mucha, mucha gente enferma. Miles y miles y miles. En Nueva York hay nueve millones de personas en la ciudad solamente, en la ciudad. Entonces, y todos vivimos en apartamentos, en situaciones donde casi no conozco a nadie que viva solo aquí. Entonces, ¿qué significa? Que mucha gente se va a seguir enfermando y ya tenemos desde hoy, abril primero, más de mil muertes acá. Incluyendo personas que yo he conocido y he conocido muchas de mis amigos y amistades que están enfermos también. Entonces la situación se va a poner peor. Todo está creciendo exponencialmente y el gobierno no está tomando, el gobierno local y federal no está tomando los protocolos porque ellos tuvieron que tomar este protocolo cuando estábamos viendo lo que estaba sucediendo en China. Por ejemplo, las grandes corporaciones podían gastar centavos tratando de prevenir esto y ahora que no hicieron eso, ahora están pagando trillones o la gente que paga los impuestos estamos pagando trillones para que rescaten las grandes corporaciones en este país para que no se quiebren básicamente. Y en mi opinión se deben quiebrar a una compañía que no tomó protocolo, que no tiene seguro, que no gastó en seguro de prevención para algo así, no merece ser rescatada. Y la gente que está peleando en las líneas de frente y luchando por, no luchando, pero que tiene que trabajar en este momento, esas son las personas que deben estar rescatadas por el gobierno federal. Y entonces es una foto más grande que estamos viendo, ¿cierto? No solo se trata de que hay un virus afuera y que se hay que quedar en la casa. Es como el sistema nos ha fallado en largo. En los Estados Unidos, por ejemplo, no hay seguro universal, entonces es privado. La gente tiene que pagar todo privado. O si tienes un trabajo de salario, el negocio, la corporación que trabajas para, en parte, te paga el seguro, te lo cubre. Pero como te estoy diciendo, la gente que trabaja en supermercados y en negocios pequeños, a ellos no tienen seguro. Entonces, otra vez, esto estoy diciendo de que este virus está haciendo una, está abriendo conversaciones y creo que en verdad está abriendo la mente y los lentes a la gente. De que los oficiales acá no le importa la gente, la salud, la vivienda es muy, muy baja en este país específicamente. Entonces, nos encontramos en una situación muy difícil, pero creo que va a ser parte necesaria de nuestra historia. Y ojalá que continuamos crecer y salir de esto con algo nuevo, ¿cierto? Tal vez con un nuevo conocimiento de lo que necesita cambiar en nuestras sociedades. Y quién es más importante para nosotros como seres humanos y valores y que tener grandes corporaciones haciendo decisiones por nuestras vidas no es sostenible y no está en nuestro interés mejor de la gente. Creo que esto es algo que ha tenido que ser una conversación por mucho tiempo en los Estados Unidos, pero mucha gente no la quiere tener porque tiene privilegio acá, ¿cierto? Entonces, quiero terminar que yo no quiero regresar al normal porque el normal es lo que en verdad los trajo a esta tragedia y a esta, en este momento en la vida, en historia. Entonces, ojalá que podamos en verdad tomar esto como una lesión, aprender de ella. Y no solo aprender, pero cambiar las cosas por la gente, ¿cierto? Entonces, eso es todo lo que quiero compartir por este momento. Tal vez haga una segunda parte ya en un mes o algo cuando las cosas sigan cambiando. Pero por ahora no, yo estoy un poco preocupado, pero tengo seguridad ahorita de vivienda y un poco de comida. Entonces, ahora no estoy trabajando. Mucha gente le quitaron el empleo también. Entonces, va a ser una situación muy difícil, pero creo que hay que tener una buena visión de lo que está ocurriendo, un buen análisis y compartir esta información con los demás. Pues sí, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias por ver este video y espero leer tus comentarios y tus opiniones. ¡Gracias!